Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Así de esta manera amigos, abrimos una nueva entrega de Sembrando al Amanecer, como cada día con la información del sector agroalimentario. Hoy da inicio el curso internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión en la estación experimental del Intamanfredi, entrada libre y gratuita, toda la jornada de capacitación con los principales referentes del país y a nivel internacional y además todas las nuevas tecnologías, las máquinas precisas, el trabajo de los drones, la tarea de los satélites, todo eso se va a analizar allí durante todo el día de hoy en la estación experimental del Inta de Manfredi. También queremos decirles a ustedes que pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos buscan en las redes sociales todos los días, a cada hora, a cada momento y en nuestra página web www.sembrandonoticiasa.com. Vamos a seguir recorriendo ahora los principales temas técnicos que nos dejó la edición 2017 de Fericerdo. El clúster Porcino de La Pampa surge como iniciativa debido a todo el crecimiento que viene teniendo el sector porcino. Por supuesto, como es a nivel nacional, también no es ajeno a La Pampa. Así que bueno, con todo ese auge, una decisión fuerte del Ministerio de la Producción de apostar y de seguir avanzando en el sector porcino. Y surge como iniciativa a través de UCAR y de PROSAP desarrollar la iniciativa de mejora competitiva en un clúster porcino. Además de estas instituciones que vos nombrás, digamos, desde el punto de vista oficial, ¿hay colaboración de CIP, pero demás? Sí, por supuesto que participan todas las instituciones. El INTA, el INTI, SENASA, Agricultura Familiar, la Universidad Nacional de La Pampa, con las dos facultades, que es Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias Veterinarias. Y por supuesto, un montón de municipios donde está aceptado el sector productivo dentro de La Pampa con más peso, que es la zona centro-norte de la provincia. ¿Cómo se fue dando el desarrollo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Apostar a la cantidad? Sí, el diagnóstico que nosotros hicimos en ese momento era que la mayoría de los productores eran pequeños y medianos y necesitábamos entrar a competir en el mercado, por supuesto, de carne fresca y el desarrollo también de muchos productores de empezar a realizar el ciclo completo y de hacer capones. Con ese objetivo se identificaron los objetivos estratégicos y las oportunidades de mercado que teníamos y entre todas esas oportunidades priorizamos las mejores, que bueno, era por supuesto un desarrollo de la calidad del producto que nosotros íbamos a ofrecer como carne, mejorar un poco lo que es el centro de inseminación de la Facultad de Veterinaria, que es una gran herramienta para los productores que la empezaban a usar, a realizar la técnica de inseminación artificial a campo, que no era sencillo, pero bueno, la querían incorporar y por supuesto les beneficiaba porque era un cambio genético muy rápido y a un bajo costo. Bueno, entonces en ese camino nosotros decidimos apostar a lo que es la mejora de la producción, a que los productores sean más eficientes y en ese sentido desarrollar un sistema de instalación asociativo para los productores, desarrollar fuertemente la parte de genética y bueno, por supuesto en la calidad también de la industria, de que todo sea una cadena productiva, del sector primario hasta la góndola, en ese territorio que te decía que es del centro y norte de La Pampa. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. En Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos, así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. Facit, a la altura de tus necesidades. Cobertura internacional ahora desde Loma Plata en Paraguay, dialogamos con el gerente de comunicación y cultura de la cooperativa Chortizer, él nos cuenta sobre, bueno, esta historia de las colonias menonitas a nivel mundial, cómo llegan al Paraguay, cómo se instalan y cómo trabajan. Todo esto en el presente informe que le vamos a ofrecer a todos ustedes en este momento. El término menonita, o el grupo menonita, surgió en la reformación eclesiástica, estamos hablando del siglo XVI, en Europa. Menos Simons, dentro de esta reformación, fue una persona del clero católico que se separó de su iglesia, fundamentó su separación por algunos tomos bien definidos y a sus seguidores se le denominaba Menestin o Menonitin. Y de ahí surge el nombre, para no alargar mucho, este grupo ha migrado por estos cuatro siglos, básicamente por Prusia, lo que hoy es Polonia, por Rusia, la Crimea de hoy, Ucrania, por Canadá, y nuestro grupo en particular, de Chortizer, de la colonia Menno, desde Canadá también al Paraguay, como pioneros del Chaco paraguayo. En 1927, se fundó la primera comunidad menonita en el Chaco central. Por la completa y absoluta ausencia de servicios o del Estado, se podría decir, como fue un área geográfica totalmente remoto, por eso tuvimos que instalar una estructura social, tanto social como también económica, para reglamentar la convivencia. Y a partir de ahí surgieron estas dos instituciones que se llamaron Chortizer. El nombre Chortizer viene de Rusia, donde vivimos hace 150 años, cerca del Gneper, que tenía una península llamada Hortizia. Así que de ahí viene el nombre Chortizer. Se estableció acá este grupo, se instalaron estas empresas, la Asociación Civil, que hace los servicios sociales a los socios, como el servicio médico, una mutual médica, el servicio de educación, el servicio social, de consejería, se podría decir, el cuidado de huérfanos, o sea, ancianos, o personas con capacidades o con incapacidades. Tenemos un departamento de cooperación vecinal, que trabaja con 10 comunidades vecinas, puede ser también indígenas, con el objetivo de un desarrollo integral de la zona. Tenemos un departamento de seguridad, que colabora con la comisaría, con la policía local. Así que, para darle algunas ideas, el departamento de educación, que tiene 11 escuelas primarias, 5 colegios secundarios, obviamente, todo de acuerdo a la legislación paraguaya. Así que, el objetivo del servicio social es darle la seguridad social, como salud, educación, para poder trabajar. Nuestra filosofía es solamente, puedes tener la voluntad y puedes ser productivo en el trabajo, si tienes la base social. Si tienes la base social como familia, el enfoque en familia, si tienes la salud, si tienes el respaldo de tu educación y si sabes que tenemos un sistema de emergencia que entra en trabajo, ahí nomás puedes enfocarte en tu trabajo. Y con eso estamos en la cooperativa. La cooperativa Chartitzer es la que brinda los servicios económicos a los socios. La cooperativa Chartitzer hace su enfoque generalmente en la producción de cárnicos en el momento, pero es multiactivo. Cárnicos son un 45% de la facturación. Tenemos una parte considerable que se dedica a la producción de leche, también a la producción de productos agroganaderos, para decirlo así, pero también servicios a los asociados, como departamento comercial, como un servicio agropecuario, que se encarga de la asistencia técnica y de la transferencia de conocimiento a los productores, servicios de logística, servicios de compra de terrenos, servicios de préstamos a los socios, etc. Así que, en total, la asociación y la cooperativa, ambos tienen cerca de la misma cantidad de socios, que somos 6,500 socios en la asociación, cerca de 7,000 socios en la cooperativa, y unos 3,500 funcionarios o empleados en ambas instituciones. Señor productor, Los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 18 provincias bajo agua. ¿Qué significa esto para nuestro país? Se lo consultamos al actual presidente de Carvap. Mirá, un problema muy grande que tenemos, que estamos viviendo en lo que es zona centro del país, abarca dos provincias de Carvap, que es Buenos Aires y La Pampa, también abarca Córdoba y Santa Fe, ese tema de las inundaciones. Las inundaciones nos están golpeando en forma muy fuerte, son producto de, por supuesto, de las grandes lluvias, pero también de una desidia que hubo en el Estado argentino durante 40, 50 años. Esas grandes obras se le deben al país, hay que hacerlas, se tienen que retirar las aguas, cuando se retiran las aguas tienen que encargar al Estado esas obras. A ver, tenemos un costo económico muy fuerte por no hacerlas y un costo social que no es menos importante. No hay que olvidarse que son zonas que la gente ha tenido que irse de los campos, gente que no puede salir, no puede entrar, tiene que hacer kilómetros a caballos, y gente también a nivel empresarial que no puede vender, no tiene para vender. Si tuvo la suerte de poder cosechar, no puede sacar el grano, mucha gente lo perdió, no pudo cosechar. Gran parte del rodeo de Provincia de Buenos Aires, un 60% del mismo, está parado en estas zonas inundadas o afectadas por inundación. Lo mismo con el 67% del rodeo lechero está parado en estas zonas, así que la magnitud del problema es inconmensurable. Así de esta manera cerramos esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer. Recuerden que hoy toda la información de la agricultura y la ganadería de precisión va a estar en un solo lugar. Estamos hablando de la estación experimental del Intamanfredi. Dentro de algún momento nomás se va a poner en marcha el curso internacional de agricultura y ganadería de precisión. Si ustedes todavía no se han preinscripto, pueden asistir porque la entrada es libre y gratuita y decimos que va a ser muy completa la jornada con auditorios trabajando de manera simultánea con todo el tema que tiene que ver con las máquinas precisas, con todo el tema agronómico, el trabajo por ambiente, los drones, los satélites, lo que se viene, las tendencias, las novedades. Todo hoy dentro de algún momento nomás en la estación experimental del Intamanfredi. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. Los invitamos a participar allí en este portal y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana a primera hora. Y que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!